Se viene el partido entre Boca y Godecruz y estamos acá en la zona del playón de Aristóbulo del Valle e Irala. Bueno, vamos a esperar por este compromiso que va a arrancar a las 21.30 y vos lo vas a vivir como siempre en mi canal de YouTube, así que yo voy a mover acá la cámara, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Ahí va la foto, mirá, sale foto con la bombonera, espectacular, mirá. Mirá, qué foto le saqué también, ¿eh? ¿Quedó? Ingresando los plateístas hacia la bombonera para ver el partido ante Godecruz con el once inicial. Está confirmado, está definido el equipo para esta noche con Javier García, Weygan, Aranda, Rojo y por izquierda Fabra. En la mitad de la cancha, Medina por Fernández Ramírez, arriba Villa, Benedetto más retrasado y de nueve bien definido estará Vázquez. El doble nueve aquí en la bombonera y la gente ingresa. Dos hinchas de Boca entran a la bombonera para esperar este compromiso. Aquí estamos, ¿cómo están? Aquí estamos todos. Con la camiseta de Marcos Rojo. Ahí está, saluda. Vamos Boca, ¿eh? ¿Les puedo preguntar por el doble nueve? ¿Les gusta este doble nueve? Me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Va a atacar Boca hoy. ¿Lo bancás? Sí, lo banco, lo banco a morir. ¿Pipa más retrasado y Bázquez de nueve? Bázquez está en su momento, tiene que jugar. Ahí está. Los dos juntos. Juntos. Los dos juntos. Bien, gracias. Bueno, aquí los hinchas ingresan a la bombonera. Bueno, están por entrar a la bombonera. Estás con tu papá que ya lo veo muy emocionado. Sí, después de nueve años lo volví a invitar a la cancha. ¿Volvés a la bombonera después de nueve años? Tu rostro lo dice todo. Después de nueve años, muchos recuerdos y la emoción acá. Todo en el corazón. Abrácense y disfruten en este momento. Y váyanse abrazados a la cancha, que es lo más lindo. Gracias a todos. Disfruten, cuídense. Adiós. Gracias a todos. Pasen a lindo. A ustedes. La emoción lo dice todo. Cuatro años. Son cuatro años peleándola y poder venir acá a la casa de Boca. Hacer lo que me gusta hacer al Club de Mis Amores. Es impagable. Venís a cubrir el partido. Sí, vengo a cubrir para un medio de Mendoza. Que, bueno, justamente juega con Goy Cruz. Y, bueno, pude hacer todo para estar acá. Y cumplir el sueño que tenía que ir así, chiquitito. Y poder venir a trabajar, hacer lo que me gusta. Es lo más grande que tengo en mi vida. Así que, nada, disfrutarlo más. Esto es impagable. Y aparte, tu emoción lo dice todo. O sea, que estés acá, mirando la bombonera, a metros de entrar, de ubicarte seguramente en los pupitres o en la cabina. Así que disfrutalo y te lo merecés. Gracias a tanto. Vos sabés que me has visto desde Mendoza, que voy siempre a ver a Boca. Y, bueno, estar acá es el sueño de mi abuelo, que lo tengo acá. Es mi papá, mis tíos. Es el sueño de toda mi familia. Y estar acá es lo más grande que tengo. Buen trabajo. Gracias a tanto. Cuidate. Adiós. Y Boca, que estuvo un primer tiempo inestable. Había arrancado bien, pero después termina mal. Le falta cinco para el peso en cada partido que uno viene bien de la bombonera. Le llegaron muchos. Le terminaron convirtiendo tanto. Hizo uno de penal Pipa Benedetto, que ahora se los muestro. Cómo definió Pipa un penal que le habían hecho a Vázquez, su compañero de ataque. ¡Vázquez! ¡Vai o marido! ¡Vai o marido! ¡Vai o marido! ¡Vai o marido! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ahora sí, al esperar por el segundo tiempo Donde Boca Juniors necesita ganar Empata uno a uno Después de lo que ha sido la primera etapa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Boca empató nuevamente en la bombonera ¡Gracias por ver el video! 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 Sebastián Bataglia suspendió la conferencia de prensa y su futuro es incierto. El Consejo de Fútbol ve que ya no tiene respuestas para mejorar esta situación, pero el técnico no quiere renunciar. En las próximas horas habrá novedades con respecto a su futuro.